Queridos, en el vídeo de hoy vais a acompañarme, a arreglarme, a cicalarme y ponerme guapa para vestirme de flamenca. Primero que todo, lo más importante, tiende de un sudorante. ¿Qué piste, chasobaco? ¿Pué? Tiende de un sudorante porque, hija, hoy hace una calor que lo flipa. Yo voy a perrearlo de una chapa y lo último que queremos es ola coquina. ¿Pué? La verdad. Las melucas me las he lavado, no sé para qué, porque le voy a tardar 8 horas en secármela. Pero, hija, no podía más. Tenía ahí aceite para freír un huevo. Y ahora voy a pasar cepillado. Les hagan el método Curly y estén obsesionadas con que tener el pelo perfecto se le van a apuñalar a los ojos cuando me vean a mí cepillándome el pelo con el pelo mojado. Pero vamos, que me zumba la pepistilla. Tú sabes lo que yo te quiero decir, ¿no? Hoy tengo el pelo como una rata. ¿Por qué? Porque yo hoy no me he echado la mascarilla buena. Hoy me he echado una crema de mojones porque no quiero que se me quede lacio real a mío, porque le quiero dar volumen y que se quede acartonado. Y como tú le eches mascarilla de la buena, el pelo se te queda listo y vas a hacer una flamenca redamía. Y, pues chicas, no queremos eso. Y vamos a pasar a la secación. Para que se te quede volumen, las raíces siempre secatelas boca abajo. Y si te da mareo, pues chicas, eso es que te ahorran rebujitos. Llegas ya a la feria, todo colocado. Pelo, pelo, ¿el secador a qué temperatura? Porque yo sé que ustedes lo preguntáis todos. Pues la temperatura, dependiendo de la temperatura que haga en tu ciudad. Yo ahora mismo estoy en Sevilla, en son las 5 de la tarde. Y afuera puede ser de mínima más o menos 68 grados. Así que como yo el secador lo pongo en caliente... Madre mía, tiene que venir ambulancia por mí. Tengo por aquí restos de... ¡Ay, Dios mío! Pintalabio de ayer. Madre mía, el pintalabio. El pintalabio no se va ni... Te como la boca con media feria. Que siga ahí el pintalabio. Vamos a prepararnos nuestro bello rostro. Lo primero es echarme un poquito de crema hidratante. Que creo que me la va a escupir la cara. Porque yo ya estoy subiendo. Porque esto no es normal. Tengo aquí hasta el ventilador colocado. ¡Madre de Dios! ¡Qué infierno de ciudad, colega! Los giri que estarán ahora mismo en la Plaza España. ¡Ay, Dios mío! Se van a derretir. Después de la crema hidratante, yo me echo el rime. Pero el rime no se lo vayas a echar del tirón ajín. Porque sí por tu cara. No, 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 no. Coge uno de estos. Y te peinas las pestañas. Que todavía están húmedas. Que salió ahora mismo de la ducha. Y las peinas así. Para que te cojan formita. De nada sirve que tú te gastes los panderes. Un pedazo de rime. Cuando tú sales de la ducha con la pestaña ajín. Se te queda ajín. Y luego te echas rime, se te queda ajín. Y dices, ¡Ay, qué malos rimes! No, hija, mala tú de aquí. Que no te las has peinado. Las pestañas son un ritual. Yo otra cosa no. Pero en pestañas invierto tiempo, ¿eh? Para darle grosos a las pestañas. Esto ya se os lo he explicado. Porvo. Que no tienes porvo. Te coge harina. No pasa nada. Pasa nada. La cuestión es echarte algo en la cara. Para que se vean más profundas, más gordas y más voluminosas. Parece una tontería. Pero no lo es. Y vamos con el rime. Si te sale, no pasa nada. Forma parte del plan. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es con las pestañas de abajo. Porque hay gente que se las pinta. Se le ponen muy largas. Uy, se te pone una cara de perro con pena que no puedes con ella. Y ahora mientras se me seca el libre. Madre, estoy. No estoy bien, ¿eh? He dormido tres horas de siesta. ¿Eh? Ahí la prueba. Y hace una calor que flipa. Tengo hambre. Me he comido un pero. Yo ya estoy cansada. Todavía no he ido a la feria. Madre mía. Ya acaba hoy. No vas a tener que recoger con una grúa. Me voy a lavar los dientes. Vaya que le como la boca a alguien. No caeré esa prueba. Ahora que ya se ha secado el rímel y que me brilla la aventadura. Yo ahora me pondría a echarme la prebase, la base. Toda lo mamoneo. ¿Tú tienes ganas? Yo ninguna. Me voy a echar un poco de polvo. Y a huir. Cara de chupona. Vamos ahora con la sombra del ojo. Que, eh... Tengo ni puta idea. Y siempre me hago la misma porque no sé hacerme otra cosa, la verdad. Voy a cogerme el clarito. Me lo echo en la punta. Y pa' arriba, pa' la ceja. Uno más oscurito. Un marroncito, ¿no? Me voy a hacer antes en día. La cuenca del ojo es esta. Pues yo escuché a una que si te pintas lo marrón por arriba te hace el ojo más grande. Ea, entonces esto pa' acá. Anda, 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 anda. Madre mía. Madre mía. Eh, con el dedo. Ay, 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 qué párpado más grande. Me lo veo, me lo noto. Me lo veo, me lo noto. La precisión aquí es súper importante. Ahora, voy con el negro, señores. Me voy a pintar rabillo de gata felina. Pa' hacer una flamenca poderosa. Y a toquecito. Esto no, esto no tiene pigmento. Cuando tú veas que estás colado, te metes los dedos pa' dentro. Y ahora, con la toallita, la toallita. No tiene mierda. Me cago en mi mola. La toallita que hace, ¿eh? Toma rabillo. Un color dorado, ¿no? Pa' darle brillo a tu mirada. Colorete. Highlighter. También. ¿Por qué no? Voy encendiendo la plancha de la Honda. Esto va a ser porque yo me voy a poner esto de aquí al lado. Un poco con ondita. Pa' darle forma, ¿no? Pa' que no se quede regla mío. Que yo tengo una obsesión con que no se quede regla mío con lo normal. Entonces, me suele hacer el día antes o la noche antes dos trenzas de raíz. Y ya está el problema resuelto. Pero como me lavará la cabeza, no me da tiempo. Ajén, qué planchote. Mientras se calienta con el rabillo. ¡Ojo el rabillo! ¡Arriba, arriba! Y rojo pa' los labios. Y vamos con la plancha. Yo solo me voy a hacer estas dos partes del pelo. Ahora esta parte me la escaldo un poquito. Y mira qué volumen. ¡Mira qué volumen! Ahora yo para hacerme recogido, lo que yo siempre me hago es una trenza de raíz atrás. Empiezo la trenza desde la altura del rabillo, ¿sabes? Pa' acá y ahí. Y ves que esta parte se queda así, tiquitiqu. Es por las ondas. La trenza la cojo así, por aquí, horquillazo, por aquí arriba, por el lado. Y esta coletilla te la remetes por debajo. Y mira qué pedazo de recogido de trenza se te queda. Ahora, si esta parte de arriba te queda regular, no pasa nada, porque la flor va aquí. Por aquí tengo yo todas las florecitas que tengo. Tengo estas también, estas en celeste. Y yo me voy a poner hoy esta roja de claveles que viene en una diademita, porque es la que le pega al traje. ¿Lista? Pendiente me voy a poner estos que me flipan. Ahora, antes de ponerme el traje, voy con algo que es súper importante, que es la faja pa' que a mí no me rocen los muslotes. Porque como tú comprenderás, meterte pierna y pierna, muslo con muslo, en una farda de tubo, eso es una tortura china. Entonces, tengo por aquí mis dos fajas de... Que no son fajas, en verdad. Es elástica simplemente para que no me rocen los muslotes. ¡Ahí estamos! Los zapatos. Los zapatos son súper importantes. Si tú llevas un traje corto, un traje abierto por delante, un traje donde los zapatos se vean. Pero mi traje no se ven. Lo típico en las flamencas es que tú te lleves unas espartos, que eso me parece estupendo para la gente que vaya a un ritmo de feria más tranquilito. Yo no soy ese tipo de persona. Yo le voy a dar duro hasta abajo y yo esta feria la voy a reventar. Entonces, botines. Y esto es lo que hay. Y además rojo, que me pega con el traje. ¡Anda, hombre! No, 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 no. Yo no paso más dolores de espalda porque yo ya no estoy pa' esto. ¡Mira! Esta soy yo. Ahora ya nos cogemos el traje y me la coloco. Otra cosa que no se utiliza son los bolsos. Porque los trajes de flamenca, para quien no lo sepa, tiene debajo del volante aquí un bolsillito. ¿Para qué es el bolsillo? Para tú echar el móvil, la llave, la cartera o en mi caso un bocadillo de foie gras. Porque no seré yo la que se gaste 15 pavos en un plato con media tortilla, cuchumixá, más fría. Entonces, hay que rellenar el bolsillo con comida. No es cuestión de comida. No, es cuestión de inteligencia. ¿Para que lo apaga más si te lo puedes llevar de tu casa? Bien cargado, que hay que aguantar toda la noche. Pienso en darte a la sandwichera, para darle ya más podrido. Pañuelito, cartera, llave, un zumito, un platanito también por si me da hambre. Esta figura de Burra y Gia. Este rascador de espalda por si me pica la espalda. Un abanico. Y este calefactor portátil por si refresca. Y ya estoy yo preparada para irme a la feria. Así que nada, gente. Hasta aquí mi vídeo preparativo de cómo yo me arreglo, me preparo y me acicalo para irme un día a la feria. Espero que eso os haya gustado. Dejadme por abajo en los comentarios que os ha parecido y que otras curiosidades os echáis vosotras en el bolsillito del traje. Porque hija, es que esto te lía, te lía y es un pozo sin fondo. ¡Chao!